Hola, bienvenidos a Wainco, donde hoy vamos a descubrir el Santoré Tête de Cuvée 2018 de François d'Alain, un vino de Bourgogne. Cuando hablamos de Bourgogne hablamos forzosamente de la zona más mítica de la viticultura mundial, tierra de algunas de las propiedades más increíbles y exclusivas que puede existir en el planeta. Sin embargo, Bourgogne no es nada más Romain de Conti, Armand Rousseau, Georges de Vauguet, Domaine Leroy, etc. Bourgogne es una zona vitícola que produce realmente un abanico de vinos muy importantes y además es una zona vitícola especializada entre comillas en pequeñas bodegas productores. Es una tierra sumamente agrícola donde la mayoría de las explotaciones vitícolas de la zona son de un solo productor que es agricultor y a la vez enólogo y a la vez comercial, o sea, hacen todo. Estamos hablando de propiedades que miden 4 o 5 hectáreas, o sea, cosas muy chiquitas. Cuando hablamos de los grandes tintos nos enfocamos muchas veces en la Côte de Nuit, de Nuit Saint-Georges, y nos olvidamos que la Côte de Bonne, más al sur, produce también unos tintos sumamente relevantes. Obviamente Volnay y Pommard son los dos más importantes. El Corton, no hay que olvidar que hay un Corton en tinto en Borgogne, que es un Grand Cru, es el único Grand Cru que encontramos en la Côte de Bonne en tinto. Y hay uno de mis pueblos favoritos que es Saint-Hené. Saint-Hené es muy, muy, muy famoso por Simon Bisse, que en Paz descansa, que ha sido uno de los precursores de esa zona vitícola. Saint-Hené produce, al igual que Pommard y Volnay, uno de los Pinot Noir de Borgogne, los más rústicos, los más cálidos, lo que yo le llamo vino de cazador. Es una zona vitícola por su ubicación, una subzona vitícola, perdón, por su ubicación, que va producir vinos mucho más alcohólicos, mucho más generosos, mucho más, diría yo, sí, otra vez la palabra, rústicos. Saint-Hené es el rey ahí. O sea, cuando quieren probar comida de cacería o comida un poquito más compleja, sin duda hay que ir sobre Volnay, Pommard y Saint-Hené. Obviamente, Von Romane y Chambol-Muzigny y Claude Rougeau es de las grandes, grandes apelaciones de Borgogne, pero Saint-Hené es algo interesante. François Dallaine es una persona que, desde 1990, empieza un negocio de negociante en Borgogne, donde justamente él busca productores o agricultores que le vendan vino ya hecho o inclusive que le cedan unas parcelas para él poder trabajar sus vinos y él se dedica más que todo en apelaciones menos conocidas como Saint-Hené. Hoy es propietario de algunas parcelas de viñedo y hoy vamos a probar justamente el Tête de Cure de François Dallaine. Pasa 18 meses por barrita de roble francés con una mezcla de primero, segundo y tercer uso, que es clásico en esa zona también utilizar una parte de roble francés de primer uso, pero no tanto, o sea, máximo un 20-30%. Inclusive Romane y Conti, algunos producen 100% barrica nueva, pero es una minoría. ¿Por qué? Porque la idea en Borgogne es realmente ser lo más transparente posible el lugar de donde viene, es decir, poder identificar inmediatamente con vinos de Saint-Hené, con vinos de Chambol o con vinos de Von Romane. Entonces la idea es ¿por qué voy a corromper el vino utilizando un entrante que es una barrica nueva que le va a cambiar el perfil aromático del vino? En este caso no hay muy poco uso de barrica nueva, pero hay, porque también le da un poquito de pulido, de redondez, ¿no? al vino. Entonces, sin más, vamos a pasar a la degustación de François Dallaine, el Saint-Hené Tête de Cuvée 2018. Vamos a empezar con la degustación entonces de François Dallaine, el Saint-Hené 2018 Tête de Cuvée. Les recuerdo que la degustación se divide en tres partes. La primera que es la parte visual, la segunda la parte olfactiva y la tercera degustación en boca. Sin más, vamos a empezar con la primera parte que es la fase visual. Aquí vemos un color rojo, ruby, profundo, muy padre, muy bonito, lleno de energía, muy brillante, un disco impecable. Hay un cierto poquito desvanecimiento entre el corazón de la copa y el y el bordo, pero no mucho. Este el vino está limpio, nítido, no tiene ningún tipo de partículas en suspensión. Está impecable el vino, súper bien hecho, profundo para un Pinot Noir, les soy sincero. Vamos a pasar ahorita a la segunda parte, que es la parte olfactiva. Entonces, un vino tinto sumamente potente en la nariz, igual para un Pinot de Borgoña, estamos en un espectro mucho más elevado de lo que estamos habituados a probar. Donde se destaca aquí una cereza negra pura, muy limpia también. Vamos a tener ciruel en la nariz también. Tallo de flor, tallo de rosa, una parte vegetal muy marcada ahí. El vino no pasa por maceración carbónica ni nada, o sea, es realmente despaleado y luego fermentado. Me gusta porque no siento para ahí el uso de barrica para absolutamente nada. Sigo teniendo un vino sobre ciruela, cereza, frambuesa, mora, madura, muy marcada, con la ciruela que se está destacando, la rosa roja también marcada. Bastante interesante. El alcohol es de 14 grados, pero no se siente para nada. O sea, está ahorita mitigado en la nariz, entonces es interesante esto. Vamos a pasar a la tercera parte, que es la parte de la degustación en boca. Wow! Lo que impacta aquí es el tanino, que es alto, la acidez media, la persistencia aromática media, larga, larga. Fruta dulce también en boca. Cuando yo les decía la rusticidad y el calor que encontramos en Saint-Nec, que no encontramos en Vaux-Romanais, aquí está. Está bastante interesante ese vino. Hay un amargor también en fondo de la boca que está bastante presente, pero la estructura de este vino es totalmente el tanino que domina la estructura de la boca. Este es un tanino que viene llenar la boca sobre los lados. Eso significa que es totalmente en la viña que ese trabajo, ¿no? Obviamente la barrica vino a ayudar, pero en este caso no está sobresaliendo. Hay unas notas de cacao que me está saliendo en retro gusto. Sigo teniendo la rosa, sigo teniendo la ciruela, frambuesa, cereza, mora negra, pero la parte vegetal está mucho más marcada. Eso es porque hay mucho tanino que nos va a transmitir más esa parte vegetal que la parte dulce, ¿no? Está realmente siendo dominante en boca. Muy buen vino. Ahí sí, maridaje burguiñón de res, costilla, chamberete, cola de res estofada muy baja temperatura en vino tinto durante unas 10-12 horas con verduras y puré de papa. Con eso estarías del otro lado. Este yo buscaría sin lugar a duda cortes no tan nobles de res. Buscaría más, nuevamente cola, chamberete, cualquier producto con colágeno y cocciones muy largas. Short rib también podría funcionar muy bien. Costilla norteña también estaría funcionando bien. Oso buco, chamorro de cordero, por ejemplo, chamorro de cerdo o chamorro de res. Con ese tipo de vinos funcionan a la perfección. Ahogan este vino con textura. Buscan cocciones sumamente largas y van a poder lograr un maridaje muy padre. Guárdenlo unos 10 años también porque se puede ir mejor en el tiempo sin lugar a dudas. Este tanino lo va a proteger. A mí me gusta más con acidez, pero creo que hay un equilibrio ahí que está muy padre. Y otra vez, es centenay. Es como Volnay y como Pomar. Son vinos normalmente con más rusticidad y ahí está. Lo van a entender cuando lo van a probar. Si son amantes de Borgoña, eso va a ser algo inmediato. Lo van a entender perfectamente cuando lo van a probar. Muy bien. Ha sido Wine Collector, donde probamos François d'Alen, el centenay. Tete de cuvee 2018. Un vino de Borgoña, de la Côte de Beaune. Gracias.